Hola amigos, vamos a ver en este tutorial algunas cosas o algunos aspectos que usted no sabía de este tipo de motor 2L y los cuales son algo interesantes cuando no se sabe o no se conoce como funcionan y como se pueden trabajar en este tipo de autos es que la luz de T-Belt o de la banda, esta que tenemos aquí, la última, esa para poderla resetear cuando ya se cumple el periodo de cambio de banda a los 150.000 kilómetros o 90.000 millas esa luz para poderla resetear y apagarla, no se usa escáner sino que se usa, se tiene que desmontar todo el tablero, lo que es cada tornillo para poder cambiar de posición un tornillo Phillips que lleva atrás con líneas punteadas, se cambia a otro agujero que tiene continuo entonces ahí se resetea y se vuelve a armar y para volverlo a resetear a las otras 150.000 entonces el tornillo vuelve a su posición original y así sucesivamente otra parte importante que podemos nosotros conocer es que cuando accionamos el sistema de aire acondicionado aquí tenemos el motorcito, utiliza una válvula de vacío, aquí tenemos la válvula, pero lo interesante de esto no es solamente que tiene una válvula de vacío porque todos los autos la tienen, sino que el vacío es alimentado por otra válvula que viene conectada obviamente al cigüeñal y esa válvula de vacío gira para poder producir el vacío necesario en los diésel porque los motores diésel no tienen vacío ya que en los motores gasolina sería suficiente conectar esa válvula aquí al manifold o al múltiple de emisión y en los motores diésel no se puede ya que no tiene vacío entonces hay que poderle nosotros instalar la manguera obviamente ya viene instalada y tiene que venir obviamente el vacío de la válvula especial de vacío porque el vacío es la ausencia de aire, es la ausencia de aire, o sea que esta válvula lo que hace es succionar cuando se activa aquí con la corriente succiona y activa una válvula que va acá para que se acelere el vehículo cuando pone el aire acondicionado aquí tenemos el funcionamiento ahorita, el motor está trabajando y cuando nosotros presionemos el botón del aire acondicionado ese vacío va accionar la válvula de abajo, ya pudieron ver como se aceleró el solo y cuando yo lo apago nuevamente podemos ver cuando uno presiona el botón del aire acondicionado se acelera, activa esa válvula del aire acondicionado por medio de ese vacío hace que se impulse esa válvula o solenoide ahí en la aceleración para que el vehículo pueda acelerar porque al accionar el aire acondicionado necesita subir las RPM para que él compense el trabajo extra que produce la válvula o el aire acondicionado otra parte que quizás no conozcamos o que quizás no sepamos que se practica mucho, que se hace mucho es cuando cancelan lo que es el sistema de calefacción ¿por qué lo cancelan? aquí tenemos las tuberías esta tubería realmente iba para la parte frontal del vehículo para poder encontrarse con el sistema de calefacción la cual se elige por medio de esta palanca, de este interruptor en esta parte de aquí rojo tira aire caliente y en esta parte obviamente el aire acondicionado, el aire frío bueno en esta parte de acá rojo no trabaja el aire acondicionado o sea el motorcito del aire acondicionado no trabaja ahí sino que solamente trabaja la calefacción que es administrar el calor del agua del motor para cuando está haciendo mucho frío y pasarlo a la carrocería para que los tripulantes puedan sentir aclimatados con aire caliente y se le cancela ¿por qué? ese es el dato curioso porque muchas veces hay fugas por acá abajo de los parales del sistema de calefacción hay fugas entonces el vehículo puede calentar cuando ya hay fugas entonces y no se tiene el dinero para poder reparar toda la tubería y el sistema de calefacción que lleva ahí entonces lo que hacen en muchos lugares es eliminarlo solamente haciendo un retorno aquí mismo ya que una es entrada y otra es salida entonces aquí tenemos incluso una de las mangueras que se le eliminaron la eliminaron en otro taller entonces lo recomendable lo que yo recomiendo sería reparar la fuga obviamente sacar todo el sistema para poderlo reparar si tiene alguna fuga pero obviamente el cliente es el que manda si no hay plata o dinero entonces solamente se le cancela lo cancelan y obviamente no le va a afectar en otra cosa más que ya no le va a tener calefacción y probablemente ya va a eliminar el calentamiento porque muchas veces quedan calentando los vehículos obviamente si es que botaba agua por ese lugar y otro punto importante que quizás usted no sabía es que estos motores son buenos principalmente porque son sencillos se han hecho de la manera más buscando de la manera más sencilla que incluso aquí podemos nosotros aquí tenemos las tuercas de los inyectores la cual si agarra aire podemos aflojarlas cada una de ellas para que empiece a tirar todo el aire dándole al estar y de esta manera eliminamos el aire y por eso los motores estos son buenos porque son sencillos incluso la bomba de diésel aquí lleva la línea de voltaje la cual solamente es una tan sola línea entonces eso los hace muy buenos ya que solamente son simples son no son complicados entonces cuando falla la corriente que no llega combustible a los inyectores que no sale nada posiblemente sea que no haya corriente en esa bomba también en esa bomba en esa bobina de la bomba entonces solamente hay que incluso se puede poner corriente directa para probar de la batería a ver si así va a tirar entonces ese es un aspecto importante la cual muchas veces se nos pasa por alto cuando no llega combustible si usted ya sabía alguno de estos aspectos comentenlo ahí o si no sabía ninguno o si ya lo sabía todos pues también denle like al video compártalo les saluda Nahú muchas gracias